Me enseñaste papá El valor de la vida Me enseñaste a luchar Por lo que yo más quería Te quiero agradecer El amor que me diste Y yo sé muy bien Lo mucho que sufriste Y te quiero explicar Que te amo papá Me alcanza la vida para Agradecerte al amor que me das Te quiero explicar Que te amo papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá Papá A tu lado voy a estar